Buenos días, mi nombre es María Isabela Villamil es el candidato a Personería 2021 del curso 11A y a continuación les voy a contar un poco acerca de mi campaña y mi plan de gobierno. El nombre de mi campaña es Revival, representada por una ave fénix, el cual se caracteriza por ser símbolo de purificación, fuerza y renacimiento. Asimismo, se dice que aquel que puede encontrarse frente a frente con él tiene la felicidad, crecimiento íntegro y prosperidad garantizadas. Lo anterior me permite dirigirme a mi lema, el cual es La integridad sin conocimiento es débil e inútil, y el conocimiento sin integridad es peligroso y terrible. Para el desarrollo de mi campaña tuve en cuenta las dimensiones del ser humano, las cuales son las determinantes de un crecimiento íntegro. Primero, The God Mother Plan. Se trata de grupos de apoyo liderados por mis compañeros de décimo y once, con el objetivo de que aquellos que sienten deficiencia en algún área puedan sentirse apoyados por chicos que se destaquen en lo mismo. Segundo, Let's Be Doers. El objetivo de esta propuesta es que cumpliendo mi rol de ser un puente de comunicación entre estudiantes y maestros, podamos llegar a un acuerdo en el cual las clases sean menos teóricas y más prácticas. De esta forma, nos sentiremos más partícipes de la tercera, Get Applicated, cuya propuesta se basa en que por medio de las redes sociales de la personería, dos veces al mes se van a publicar aplicaciones virtuales de aprendizaje y métodos de estudio. De esta forma, la virtualidad será una mejor experiencia para todos los miembros de la comunidad. Cuarto, Mr. Versus Learner. Se abrirá un espacio en el cual los estudiantes puedan debatir contra aquellos que demuestran tener más conocimiento. Preparen sus mejores argumentos. Modelo de Naciones Unidas. Siguiendo con el plan que dejó la promoción 2020, seguiremos fomentando la competitividad y el liderazgo entre nuestros estudiantes. Por último, Get Creating. Se abrirá un espacio en el cual de la mano con Marcela Cruz, docente de artes, serán actividades recreativas y didácticas, con el objetivo de impulsar la creatividad de los estudiantes de preescolar a primaria. Para empezar, tenemos The Sorting Head, en la cual se aplicará una encuesta relacionada a los gustos de nuestros estudiantes. Asemejándose a clubes o casas, tendrán la oportunidad de relacionarse con otros estudiantes que compartan sus mismos intereses. A continuación, tenemos Your Peace of Mind. Sabemos que la pandemia ha traído consigo malos momentos. Y sabemos también que a muchos de nuestros estudiantes les avergüenza hablar de eso por miedo a ser juzgados. El objetivo de esta propuesta es que por medio de un blog psicológico anónimo puedan conversar con personas que sepan el tema y puedan sentirse libres de expresar lo que sienten sin necesidad de sentirse expuestos. Para empezar, tenemos Shake the Brain. Son espacios de diversión y entretenimiento, realizados a final de cada bimestre y van al exigen de cada curso. En segundo lugar, tenemos Gaming Game. Asemejándose un torneo de videojuegos, será un espacio en el cual nuestros estudiantes van a poder demostrar sus habilidades en distintos videojuegos que sabemos que se destacan entre nosotros. Un ejemplo podría ser COD, Loewel, Fortnite o para aquellos que no les gustan este tipo de videojuegos, quizás Parchis. Continuando con la metodología de los juegos, tenemos Trick or Trigger. Se aplicarán cahoots de temas variados, como podrían ser cultura general, películas o temas de interés entre los estudiantes. Asimismo, se conseguirá una competencia sana y un espacio agradable entre nosotros los miembros de la comunidad educativa. En cuarto lugar, tenemos Next Things Up. Retomando una de las actividades más esperadas en los años anteriores, abriremos la oportunidad de socializar y conocer más allá del entorno que compartimos diariamente, por medio de integraciones con otros colegios. A continuación, tenemos Leifle of Lear, cuya propuesta se basa en talleres variados, por ejemplo, de cocina, maquillaje o distintos temas de interés entre nuestros estudiantes. Continuamos con Peekaboo. Será un concurso de disfraces en el cual se probará la creatividad de nuestros estudiantes. Nuestros tres primeros puestos recibirán un premio. Para finalizar la dimensión recreativa, tenemos Carnations, actividad que se va a realizar en el Día del Amor y la Amistad. Se abrirá un tipo de menú, de la mano con la vigia, en el cual, por medio de detalles, nuestros estudiantes podrán expresar la gratitud hacia sus amigos en este día tan especial. En primer lugar, tenemos When I Get Older. El objetivo de esta propuesta es que nuestros estudiantes de décimo y once puedan tener contacto con universidades y empezar a sentir ese tipo de orientación hacia lo que quieren llegar a ser en un futuro. En segundo lugar, tenemos Older Knows Better, propuesta que se basa en que a final de año, los estudiantes de grado once, quienes ya habrán tomado la decisión de la orientación que quieren dar a su vida universitaria, podrán compartirla con los estudiantes de grado noveno y décimo, conversar acerca de cómo fue la preparación a las pruebas de estado, cuál fue el proceso que tuvieron que vivir para tomar esta decisión, de tal forma podrán servir como guías para aquellos que ya tienen que acercarse a esta experiencia. En este caso, contamos con dos propuestas. La primera, EcoRace, que se basa en involucrar al colegio en competencias como de sabiduría salvaje de la WWF. En segundo lugar, tenemos Planting Dreams, relacionarse con organizaciones encargadas de la siembra de árboles en Bogotá o en las afueras de la ciudad. Me alegra haber podido compartir con ustedes un poco acerca de mi campaña. Espero contar con su apoyo para todo este proceso y poder llegar al triunfo de la personería 2021. Hola, mi nombre es Manuela González del curso 11B y soy candidata a personería este año. Este será mi logo y mi lema, unamos las piezas para tener un mejor colegio. Entre todos lo podemos lograr. Mis objetivos son escucharlos y representarlos, velar por sus derechos y deberes y dar ejemplo del buen uso de estos, hacer todo lo posible para tener un mejor colegio que el que conocí hace 12 años. Clasificaré mis propuestas en tres secciones, Académico y Social, Innovación y Recreación. Académicas, continuar el modelo de Naciones Unidas del colegio, charlas vocacionales y visitas universitarias desde décimo, casas de aprendizaje, casas de integración sobre temas académicos. Sociales, Semana Cultural, Primaria hará actividades como cuentería, películas, talleres de manualidades, entre otros. Bachillerato, conferencias dinámicas, películas y cerraremos la semana con el concurso de Cheers. Realizar hermandades con otros colegios, pertenecer a la Uncoli y crear comités para décimo y once quienes coordinarán lo que son festival de Cheers, ONU, feria de emprendimiento, entre otros. Innovación, crear una app del colegio, feria de solidaridad, esto es una feria de emprendimientos ya existentes para ayudar a las familias del colegio. Utilizar la emisora en los descansos, realizar obras sociales más seguido. Entre familias nos ayudamos, es una propuesta que busca ayudar a familias del colegio que lo necesitan. Por último, comida saludable en el restaurante. Recreación, Semana Navideña, Games Day, realizar los juegos intercursos implementando más deportes y el Día del Espíritu Deportivo, concursos de deportes no cotidianos en el colegio. Gin Days y bazares temáticos, cine solidario, empadrinaje de niños de preescolar, Día Colombiano, realizar concurso de arte, fotografía y realizar actividades para conocer más sobre nuestro país. Unamos las piezas, cuento contigo, cuenta conmigo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me llamo Mariana Cantor Segura y soy del curso 11B y actualmente aspiro al cargo de personera en nuestra institución. Hace seis años estoy en el colegio y me encantaría ser su personera porque amo el colegio, es mi segundo hogar y además porque es donde he conocido a las mejores personas de mi vida. Mi programa de gobierno está fundamentado en cinco aspectos importantes, organizados de tal manera que las actividades propuestas se van a cumplir, teniendo en cuenta la eventualidad actual de las modalidades virtual, alternancia y presencialidad. El primer aspecto está relacionado con la convivencia que cuenta con las siguientes propuestas. Primero, ser un puente de comunicación entre la comunidad educativa en búsqueda de la armonía y sana convivencia, respetando los deberes y cumpliendo los derechos. Segundo, de integración y recreación. Un día a la semana en los descansos. Esta propuesta está sujeta a si estamos de modo de alternancia, virtualidad o presencialidad. Tercera, sentido de pertenencia a la institución, exaltando la adaptación, adecuación y resiliencia en los momentos de crisis y emergencia a través de los diferentes medios de comunicación del colegio. Y una vez superada esta situación en la presencialidad, haremos dinámicas lúdicas y manuales que nos permitan apropiarnos cada vez más de los símbolos del colegio como, por ejemplo, un concurso sobre la elaboración de una abeja, símbolo institucional. Cuarto, casillero motivacional. Motivación mensualmente a todos los estudiantes por medio de un casillero en donde se depositará correspondencia para cada niño o niña. En coordinación con las representantes de curso, el cual será el portador del reconocimiento de las cualidades, fortalezas y habilidades de cada estudiante. Quinto, talleres mensuales sobre diferentes temas de tu interés, es decir, inteligencia emocional, creatividad, cooperación y tolerancia, conciencia mental, finanzas personales, meditación, educación sexual, música, con ayuda y guiado por expertos, es decir, entidades especializadas. Sexto, conciliación. Ayudar a resolver los diferentes problemas y situaciones que se presenten a lo largo de este año en la comunidad educativa. El segundo aspecto es el académico. Primero, el desarrollo de un libro gigante, donde se estimule la creación literaria a través de un documento de DRIVE, de creación colectiva con la participación de todos los estudiantes de un curso, quienes van aportando de forma consecutiva a la historia de propósito. Segundo, pausas activas. Con ayuda de las representantes de curso, haré cumplir todas las pausas activas a lo largo de la jornada para así que tengamos mejor disposición, concentración y estado físico. Tercero, orientación profesional. Asesoría bien documentado con profesionales en los temas de tu toma de decisión asertiva de tu carrera profesional, es decir, para los cursos noveno, décimo y once, es muy importante llevar un proceso para saber en once qué quieres estudiar y no te tome así de sorpresa y tengas la confusión de qué vas a hacer en tu futuro. Cuarto, debates de diferentes temas, como lo son políticos, culturales, sociales y de interés general. Quinto, grupos de estudio. Una actividad colaborativa en grupos de estudio para fortalecer temas, debatir y aportar a los temas tratados, motivar y fomentar hábitos de estudio hasta lograr que todos los estudiantes de todos los cursos obtengan excelentes resultados. El tercer aspecto es el deportivo, con las siguientes propuestas. Primero, arte y deporte. Estimular a los estudiantes destacados en actividades deportivas y culturales. En un cuadro de honor periódico, alterno al cuadro de honor académico. Segundo, competencias físicas y tecnológicas. Aprovechar el tiempo libre para crear espacios de competencia virtual. El cuarto aspecto es el ambiental, con las siguientes propuestas. Primero, concurso de disfraces. La temática será escogida por el grado, dando el mejor uso a los materiales reutilizables. Segundo, desfile de mascotas. Con ayuda de expertos podremos entender la importancia del cuidado animal. El quinto aspecto es el recreativo, que cuenta con las siguientes propuestas. Primero, exprésate con máscaras y plastilina. Al finalizar cada periodo, podremos mostrar los sentimientos y emociones que tuvimos a lo largo del periodo. Segundo, en fechas especiales, festece con el color representativo de las celebraciones y llevar a cabo concursos alusivos a la fecha celebrada. Tercero, un cine. En consenso, se esconde la película en simultánea con todos los compañeros y disfruta la película vía virtual, transmitida por un link que les asignaré. Puedes acompañarla con palomitas, pero caliente y bebida. Y después, escucharemos la opinión de un cineasta. Cuarto, concierto de música de contenido y presentación del proyecto estudiantil de la personería de Bogotá. Quinto, aprendizaje musical con la fila armónica de Bogotá. Actividad didáctica y lúdica donde nuestros talentos musicales los podremos expresar. Estas son mis 20 propuestas. Las cumpliré. Soy Mariana Cantor Segura del curso 11B. Vota por mí. Hola Comunidad San Fasón. Mi nombre es Sofía Jiménez, curso 11A y soy candidata para la Vigía Ambiental 2021. Mi campaña se llama Aridum. Siempre habrá flores para aquellos que quieran verlas. Como Comunidad San Fasón, hemos atravesado momentos difíciles a raíz de la pandemia. Como campaña, queremos ayudarlos a florecer a cada uno de ustedes y siempre encontrar su mejor versión como las flores. Mis propuestas de campaña se van a adaptar a la nueva modalidad de alternancia del colegio. Por ejemplo, mi primera propuesta en alternancia se llama Pop to the Top. Esta concuerda para los estudiantes de tercero a once y la recolección de tapas para la fundación Tapitas por Patitas, que es brindada a esta fundación para ayudarles con alimento, hogar y medicamento. Como la alternancia va a ser muy complicado para nosotros adaptarnos, Blooming es una propuesta que se va a adaptar a esto. Vamos a brindar una semilla de flor y un lugar donde sembrarla para cada vida ambiental de cada curso. Su labor es cuidarla y verla florecer. Sharing and Caring. Esta es una propuesta para hacer jornadas de donación en el colegio, ya sea de comida, elementos de aseo o ropa en buen estado, para la fundación Colombia Nuevos Horizontes, que ayuda a personas que eran habitantes de calle. Y empezamos con la virtualidad. Mi primera propuesta para la virtualidad se llama InstaRidome. En esta propuesta vamos a hacer una cuenta de Instagram, también con la persona electa, para contarles sobre las novedades del consejo para nuestros concursos y para subir fotos de Ecotips. Ecotips será una sección de Instagram para poder poner sus tips y recomendaciones para cuidar así el medio ambiente. Mi siguiente propuesta es Who Are You. Who Are You es una propuesta que va desde preescolar hasta sexto de primaria. Para disfrazarte de tus personajes favoritos con elementos reciclables. Se tomarán una foto y un video y será publicado en el Instagram de InstaRidome. Everybody Say Cheese. Everybody Say Cheese es una propuesta para capturar la belleza mágica que nos tiene la naturaleza. Esta propuesta estará disponible para séptimo y once, y sus obras fotográficas serán compartidas con toda la comunidad de San Francisco. Seguimos con I Can't Say Cheese and Vegan. Esta es una propuesta para impulsar la culinaria vegana. Esto implica que no requieren derivados animales. Son recetas deliciosas que ustedes como comunidad pueden compartir y nosotros podemos publicar en el Instagram de Aridome. Let's Boost. Esta propuesta va a impulsar los diferentes emprendimientos de la comunidad de San Francisco. Por ejemplo, Juanita Zambrano tiene algún emprendimiento y ella nos quiere contar cómo su emprendimiento puede colaborar con el medioambiente o cómo maneja materiales sostenibles. Estos emprendimientos serán publicados en el Instagram de Aridome. Aridome, vamos a florecer. Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Lizarazo, soy parte del grado 11B y soy candidata a Vigia Ambiental este año. Este será mi logo y mi lema. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Mis objetivos son Hacer de nuestro colegio un lugar más amigable con el medioambiente. Incentivar el cuidado de nuestras zonas verdes y junto a toda la comunidad de San Pasón aportar nuestro granito de arena para ayudar al medioambiente. Propuestas A veces, simplemente no sabemos a qué lugar van los desechos que arrojamos. Por esto, para poder conservar la correcta clasificación de desechos arrojados en los puntos ecológicos, se usarán bolsas con su respectivo color, con el fin de mantener el orden correcto de esta clasificación. Día de la Tierra Se realizará una jornada verde, la cual consiste en realizar un plantón de árboles dentro de la institución. Propongo Recuperar el espacio de la granja para crear una huerta con la ayuda de los estudiantes y el apoyo a la jardinería del colegio. Para esta huerta, podremos reutilizar los desechos del restaurante como abono. Para motivar a la comunidad estudiantil a cuidar el medioambiente, se usarán materiales reciclables para que cada salón cree una obra de arte. Estos participarán en un concurso y el ganador será escogido por el Departamento de Ciencias y será premiado. Un día normal en el colegio se desperdician muchas hojas con circulares, guías, etc. Pero gracias a la virtualidad se fomenta el uso del coro institucional. Propongo continuar con este método aún en la alternancia y de esta forma evitar el uso del papel. Una de las mejores maneras de aprender ciencia es por medio de una metodología dinámica. Propongo organizar salidas al planetario distrital y al jardín botánico para promover la enseñanza de las ciencias por medio del arte y la cultura. Se realizará el Día de la Mascota en la institución. Habrán varias categorías para concursar y los ganadores serán premiados. Se realizarán jornadas de recolección en el colegio de envases de plástico. Dentro de ellas habrán bolsas de paquetes para ser entregados a una empresa de recicladas especializadas, las cuales ya son cómoda con ladrillos para casas y así obtener ganancias para la huerta. Se tendrá un punto fijo en el colegio para que los estudiantes desde la seguridad de sus casas puedan ser parte de esto. Cabe recalcar que mis propuestas serán llevadas a cabo dependiendo del horario de alternancia que escoja la institución. También se realizarán con mis respectivos métodos de bioseguridad. ¡Anímate al cambio y hagamos juntos un mundo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias!